Casa con dos niveles de construcción Remodelada completamente, en buena zona, tranquila y segura en la zona de altura de Jarabacoa, República Dominicana Características generales Bonita y acogedora villa en venta en zona tranquila de Jarabacoa 390 metros cuadrados de construcción 860 metros cuadrados de terreno 4 dormitorios 3 baños y medio Pozo tubular Cisterna Parqueo para seis vehículos Comedor Cocina en madera preciosa Área de lavado Piscina Kiosco con cocina Habitación exterior Árboles frutales A sólo 9 minutos del centro de la ciudad Portones eléctricos Alarmas y cámaras de seguridad en todas las áreas Precio, 399 mil dólares Para nouki Coinciden, capítulo 2 Contra Gracias por ver el video.